Pues muy buenas a todos y es que ya lo habéis visto en el título, traigo un vídeo de fragancias firma. ¿Quieres saber cuáles son las opciones que he escogido? Pues quédate y lo vemos dentro del vídeo. Bueno, esto podrían ser 8, 10, 20, ¿vale? Pero al final he dicho, mira, voy a hacer 8 y así el vídeo lo intento hacer un poquito más corto, que no se dispare. Ya veremos cómo sale el resultado en cuanto al minutaje. Así que nada, fragancia firma. Para mí, fragancia firma, en este caso, ¿qué es lo ideal? He cogido fragancias que tengan cierta versatilidad, lógicamente en este caso serían masculinas, ¿vale? Versatilidad tanto en tiempo, ¿vale? Por el tema de climatología, como en momentos en los que llevarlas, ¿vale? Y que además tengan un olor característico, es decir, que no intenten no incurrir en el olor a exnovio, ¿vale? Sino que efectivamente te identifiquen con ese olor. Así que, bueno, vamos a ello. Primera de todas, pues mira, voy a sacar esta. Y este es un consejo que doy sobre todo a chavales entre 20 y 30 años, que ahora está todo copado por la Abatonka, la tiranía de la Abatonka. Que si no es Invictus, es One Million. Que si no One Billion, esta... Pues mirad, yo traigo aquí una, que esta la conozco yo muy bien. Yo la usé como fragancia firma, me han identificado con esta fragancia, o sea que surtió efecto en su momento. Ahora mismo posiblemente esté reformulada, pero el aroma, yo sé que se la compró un amigo mío, el aroma sigue siendo el mismo y es muy rico. Y estamos hablando de Armand Basipuron, ¿vale? Aquí la tenéis. Además, en este caso, mira, esta botella es de, ¿cuántos mililitros? Mira, 125 mililitros y las puedes encontrar por menos de 30 euros. O sea que además tiene buen precio. Y diréis, ¿de rendimiento? Pues no rinde como antiguamente, pero al igual que la mayoría de fragancias, pero viendo el rendimiento de las actuales, igual, ¿vale? No vamos a decir que es diferente. Por lo menos esto en cuanto, gente que la ha comprado, me he dicho, ya no dura como antes, pero sigue siendo la gran fragancia que es. Una fragancia que esta salió ya hace, como sabéis, bueno, yo he dicho que la usé de joven, entonces ha pasado un poquito de tiempo. Pero aquí hay notas, bueno, que yo son las que más vuelo, le estaríamos hablando de lavanda, estaríamos hablando de nuez moscada, especias, un fondito dulce. Y esto tiene personalidad. Esto es una fragancia de personalidad con patas, ¿vale? Diferente. Tiene un toque sensual, un toque sexy, pero a la vez masculino. Lo suficientemente especiado para llamar la atención, pero no para pasarte. Digamos que es una fragancia para dejar recuerdo. Esta lo cumple. De hecho, mira, os voy a decir, si queréis más notas que tiene, ¿vale? Porque yo he dicho un poco las que, bueno, más me huelen. Tendría canela, cardamomo, bueno, efectivamente la parte de especias, lavanda, no es moscada, abatonca, ¿vale? Como digo, aquí no es la tiranía de abatonca, pero tiene abatonca. Incienso, es cierto que aquí tiene una parte ahumadita, pero es muy suave, es muy sutil, riquísima. Lirio de los valles, vainilla, sándalo, cedro, almizcle y madera de gallas. Esto, cadea precio, te tienes que reír. Así que, si estás entre 20 a 30 y quieres algo con personalidad y que te destaque de los demás, pilla esta. Además, la tienes en la mayoría de perfumerías, Druni, Primor, están en la mayoría de todas. Y tienen flankers muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Vale, pues esta la vamos a poner la primera. Siguiente. Pues mirad, vámonos con esta de Mancera, cedera de Bosés, que esta tiene que salir. Al final, estamos hablando que es una fragancia. Es nicho. Bueno, Raúl, esto es un poquito de precio más elevado. Se puede encontrar a precios muy buenos, ¿eh? O sea, en Dottino, muchas veces, yo esta la compré, no tiene, me salió los 60 mililitros, me salieron, creo que a 67 euros, una cosa así. O sea, muy buen precio. Dicenar que está reformulada, yo esta es del 2019, creo, 20, y esto rinde más de 8 horas, un toque frutal exquisito en la salida, con un fondo de maderas, un toquecito ahumado. Esto es riquísimo. Esto es riquísimo. Esto, esto, fragancia firma, top. No falla. Créeme que esto, además, ultra versátil, todoterreno. Hay muchos sitios hoy en día, muchas perfumerías que tienen Mancera y podéis ir a probarla, ¿eh? Y si no, también probad la Intense, que sería también buena opción. Quizás menos versátil, pero sería muy buena opción. Vale, ya llevamos dos, vamos con la tercera. Pues mirad. Aquí ya tenemos. Givenchy Gentleman eau de toilette intense. Vale. He escogido esta porque es un iris con un poquito más de carácter, ¿vale? No es un iris, entre comillas, inocente, que inocente no tiene nada, la de Prada L'Homme, ¿vale? Pero es un iris que inspira más un olor a limpio, ¿no? Aunque hay veces que el limpio es muy sexy, ¿vale? En este caso tiene un poquito más de personalidad y para mí la hace la fragancia firma ideal, ¿vale? Con nota de iris. Si te gusta el iris y es una fragancia firma, si ya estás usando Prada L'Homme, perfecto. Pero tienes esta, ¿vale? Que sin irnos al lado de Parfum, que quizás nos saldríamos de la versatilidad porque nos quedamos en cuanto a la climatología más centrados en otoño e invierno, aquí ganas versatilidad porque en primera hora la puedes llevar perfectamente, incluso alguna noche de verano. Y para mí esto también ultra todoterreno. La puedes llevar una oda, quedas bien. La puedes llevar una reunión social, quedas bien. Una cita, quedas bien. O sea que esto vas a dejar un aroma riquísimo. Para mí tiene muy buen performance, esto me dura 7 horas fácil y sería diferente a lo que la mayoría usa. Así que esta, muy buena opción. Gentleman eau de toilette intense. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente sería esta de Theodoros Calotinis Seagot. ¿Por qué escojo esta? ¿Por qué elijo esta? Bueno, para mí es una fragancia marina, ¿no? Lógicamente el nombre ya lo dice, ¿no? Bueno, pues yo es del mar. Una fragancia marina acuática con ciertos toques ozónicos y con cierta personalidad. Una personalidad que viene desde una parte de maderas pero un poquito más oscura, ¿no? Digamos que sería como, resumiéndolo, como una especie de cool water actualizado y un toque más oscuro, ¿vale? Eso como un resumen, ¿no? Este Seagot. Además, muchas veces Theodoros Calotinis suele tener promociones en su web muy buenas que te compensan cualquier tipo de gasto de envío porque las deja a muy buen precio, ¿vale? Y si no, pues te alias con cuatro compas y pides varias, ¿vale? Que es lo que he hecho yo alguna vez. Vale, vamos a continuar. Pues, mirad, esta. He escogido una que si bien es de mediaos de los 90, muchas veces pasa que pasa un tiempo el justo para que algo que es antiguo pueda ser traído otra vez a la actualidad y ser diferente y tener personalidad. Y en este caso estaríamos hablando de Paco Rabanne XS, ¿vale? Yo tengo este formato antiguo, ahora la botella cambia un poco. Bueno, el aroma es prácticamente el mismo. Quizás no es el mismo que los 90, que se es que era una bestia. Pero qué aroma tiene esta fragancia. Yo, si podéis encontrarla, en algunos sitios se puede encontrar el formato antiguo, ¿vale? Os voy a decir, porque como buena fragancia de los 90, tiene 20.000 notas, ¿vale? 20.000 notas. Os la voy a decir así un poquito de carrerilla. Por cierto, el rosón de Mateo como parte de la creación de este perfume. Mirad, para que veáis, ¿eh? Esto es tipo que de fragancia de los 90. Menta, bergamota, romero, menta, limón, estragón, mandarina, eso de salida. De corazón, enebro de Virginia, palo rosa, salvia, geranio, cilantro. Y de base, sándalo de admizcle, musgo de roble, cedro, vainilla, pachilli y ámbra gris. Toma, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Bueno, ámbra gris no tiene. Esto será un acorde similar, ¿no? Pero ámbra gris, lógicamente, por este precio, imposible. ¿En qué se resume esto? Al final es una fragancia con una salida cítrica, muy especiada, ¿vale? Muy, muy especiada, con un toque herbal. Donde aquí se pone que la base de vainilla, pero el dulce no existe por ningún lado. Es una fragancia chispeante, verde, herbal, cítrica. Eso es lo que es, ¿vale? Muy masculina, con mucha personalidad. Por eso la pongo como fragancia de la firma. Mucha gente, si ya tienes una edad, a lo mejor se acuerda de ella, pero yo esta no la huelo por la calle. Es una fragancia que yo no huelo. Entonces, como fragancia firma, y en una época donde la batonca está reinando, y te damos todo lo más dulce, yo creo que estos rompe moldes y la veo muy buena opción, ¿vale? Vamos allá. Ya, ya vamos aquí, pues fíjate, unos 3, 4, 5, 6, Nisoni Eau de Parfum. Esto te tienes que reír. De lo mejor que hay calidad-precio. De lo mejor. Y es que, al final, estamos hablando de una fragancia. Primero, que como aroma, riquísimo, ¿vale? Porque tiene una parte cítrica, tiene también una parte frutal que es de la manzana, tiene maderas. Esto es una gozada. Tiene un toque de lavanda también. Entonces, esto es masculino, encantador, a buen precio. Un rendimiento que está bien, que está bien. Porque nada más a este precio, créeme que te tienes que reír. Tienes formatos de 40 mililitros, que si vas a tu fragancia firma, con 40 mililitros no llegas muy lejos. Pero, para que os hagáis una idea, a mí los 40 mililitros de esta me costarán 20 y algo. O 21, 22. Y puedes encontrar el formato grande por 30. Esta fragancia, que se parece, bueno, va un poquito en la línea de Blu de Chanel. Como te digo, esa parte cítrica, lavanda, esa manzanita, esas maderas de fondo. Incluso te diría que un poquito como de vetiver. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto no falla. También versátil, todo el año, lo que quieras. Todo terreno, lo que quieras, lo que quieras. Vale, ya nos quedarían dos. Nos quedan dos fragancias. Que para mí, estas dos, aquí sí que os diría que para mí son cruciales. Son las, para mí, dos iconos. Dos iconos, como fragancia firma. Si yo tuviese que, si me dijesen a día de hoy, oye Raúl, de todo lo que tienes, dos fragancias firmas, ya para el resto de tu vida. Que para todo el año, toda situación, yo a día de hoy elegiría estas dos. ¿Vale? ¿De cuáles estamos hablando? Pues la primera estaríamos hablando de esta maravilla. Lo M7 Cobalt. ¿Vale? De la que he hablado muchas veces. Nunca he hablado bien, un poquito en profundidad de las notas. Aquí diríamos que es una fragancia donde la salvia es el hilo conductor entre todas las notas. Desde una parte de vetiver, desde una parte de pimienta, una parte herbal. Y la salvia está como hilo conductor y está acompañando a todas las notas. Y me parece un trabajo excelso. Esto aquí, lo que se hace con la salvia aquí es espectacular. Espectacular. Una maravilla de fragancia, un rendimiento que en diseñador es difícil encontrar al día de hoy. Esto te dura prácticamente todo el día. ¿Vale? Prácticamente todo el día. Ya te lo digo de antemano. Toda situación muy masculina. Muy masculina. Esto sería ya más tirando de 30 en adelante. Pero como fragancia afirma, de 30 en adelante esto es de lo mejor que hay para mí, sin dudas. ¿Vale? Y además dejas una estela, buen rendimiento, una maravilla. ¡Una maravilla! Y ya teníamos la primera. Que muchas veces, y esto lo hablaba el otro día con Antonio, ¿vale? Con Antonio del Canal Fraganceando, que hablábamos que hay veces que hacer algo simple es lo más difícil. Es decir, algo simple, que sea bueno, que funcione. Que deje un recuerdo, que deje marca bien hecho, sutil, elegante y que seas simple. Pero no diciéndolo desde una manera peyorativa, sino además ensalzando. Oye, joder, es que esto es algo simple, pero es una maravilla. Algo sencillo, que es que muchas veces pasa por debajo del radar y no. Y es que estábamos hablando de esto, amigos. ¿Gridneris Tweet? ¿De Creed? Pues sí. Esto, mira. Yo me la acabé comprando. Es que me la acabé comprando. Renegando, no, porque esto yo también al principio, hace muchos años, era del club de, no, es que ya, joder, es que Cool Water. Es que tal, no te líes. Una cosa es lo que cree tu cerebro que se parece y otra cosa es cuando los comparas cara a cara que ves un abismo. ¿Vale? Y es que esto es una auténtica maravilla. Fragancia, caballero. Esto va a estar en mi fondo de armario toda la vida. Toda la vida, sin duda, toda la vida. Toda la vida. Una fragancia verde con una parte, un toque fresco. Pero a la vez también un toque acuático. Esto es una maravilla. Créeme que si no la has olido, hazte un favor. No la huelas porque te va a infectar la mente. Esto te va a infectar la mente, ¿vale? Te va a penetrar aquí, poquito a poco, run run, bueno, jiji, jaja. Ostras, Green Iris Tweet, Ostras, Green Iris Tweet y te ves ahorrando para comprarla. Que es un poco lo que hice yo. Es así. Es así. Prueba la en piel, ¿eh? Prueba la en piel y disfruta. Disfruta. Sí. Es cara. No nos vamos a engañar. Y dices tú, Ostras, fragancia firma, posado todos los días y esto. Pues sí, es caro. Si te lo puedes permitir, pues vete a por ello. Vete a por ello. Aquí tienes opciones de todo tipo. De opciones baratas y de opciones más caras. Y todas son muy buenas fragancias firma. Y pruébalo en piel también las demás, pero pruébalo en piel. Y esta sería para mí la número uno. Y este sería un poquito el resumen de las ocho fragancias firma que traigo el día de hoy. ¿Qué hay muchas más? Por supuesto. Pero aquí es donde entras tú. Ponme aquí abajo cuál es tu fragancia firma, ¿vale? Oye, Raúl, pues mi fragancia firma es esta. Yo qué sé. Nautica Boyas. O es Aventus. O es Sobaz. Bueno, pues me lo pones aquí en comentarios. Y así también a nivel estadístico vemos qué fragancias firma son las que suele llevar la gente. También para no copiarnos también entre nosotros. Y sacar un poquito de beneficio de esa información. Así que nada. Lo que digo siempre. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!